Hola, te habla Gloria Rojave. Te invito a reprogramarte para que cada vez tengas una vida más consciente. ¿Será que tu mente ya se cristalizó o está en peligro de cristalizarse? Una mente que no se puede reprogramar es una mente cristalizada. ¿Qué significa esto? Resulta que el ego es el que siempre quiere imponer lo que desea. Dicen que hay un ego positivo, dicen que hay un ego negativo, dicen que hay muchos tipos de egos. Yo les hablo del que no nos permite evolucionar y el que quiere cambiar todo afuera para no hacer nada en sí mismo. Entonces, el ego siempre quiere ir en contra de las demás cosas. En contra de las mismas leyes del universo, obviamente es algo que jamás podrá lograr, violar o cambiar o alterar una ley del universo. Nos decía bien Gerardo en Escuela de Magia, cualquier cosa que vaya en contra de una ley del universo no es difícil, es imposible. Entonces, para poder trascender en el espíritu y despertar conciencia, necesitamos ser conscientes que tenemos una cantidad de limitaciones mentales, de traumas, de dificultades para aceptar lo que pasa afuera, aceptar a los demás, que solamente queremos hacer las cosas con lo que nos gusta. Ah, pues claro, todo el mundo quiere hacerlo con lo que le gusta. Obvio. Nadie quiere vivir maluco, lo que pasa es que no se trata de vivir maluco, es preguntar, ¿qué puedo aprender de esta situación? El proceso contrario de una limitación mental es ese que llamamos comprensión, sabiduría. Sin embargo, el ego tiene la tendencia a cristalizarse. La mente, como viene protegida, contraborrada, automático y el trabajo lo tengo que hacer yo, se resiste a hacer los cambios porque yo tampoco sé cómo hacerlo, entonces yo le cedo el espacio a la mente. Por eso es que los que ya están fregados y llevados de la mente le dicen de mentes, se volvieron de pura mente. Cuando la mente ya no acepta información nueva, no quiere un cambio, entonces ¿qué pasó? Dejó de procesar esta experiencia humana, se detuvo, se volvió ineficiente. Entonces, en ese momento ya el campo mental es inútil para el desarrollo de la conciencia porque no te va a aportar absolutamente nada. En nuestra condición humana, el ego se está cristalizando, hay gente que ya de 25 o de 30 años tiene el ego cristalizado, la mente cristalizada. Digamos que en esta condición se cristaliza alrededor de los 70, a los 80, a los 90 o antes, cuando pienso que ya no tengo nada que aprender o que yo tengo toda la razón en todo. A partir que se te cristalizó la mente, así tengas 25, 30, 35, 40, 18, 20, tu proceso ya comenzó a ser ineficiente. Porque si has por sentado que todo lo que tú piensas es cierto, que tú tienes la verdad absoluta, que no hay nada que aprender y que no hay nada que hacer, tienes la mente cristalizada o en proceso de cristalización. Entonces, tu experiencia humana en esta condición acaba de comenzar a ser, o ya comenzó hace rato, a ser ineficiente. Entonces, ese tiempo, de más que estés aquí, es un tiempo perdido con respecto al desarrollo de la conciencia. Imagínate que una persona diga en un momento de su vida que tú lo digas, yo soy así, a mí no me cambia nadie, yo no tengo por qué cambiar nada, a mí no me vengan con esos cuentos. Entonces, ya estás cristalizado, ya es inútil, ya es inútil el proceso que tienes para un desarrollo espiritual. Y el propósito que nos trajo aquí, ¿cuál es? El desarrollo espiritual. Ya no puedes transmutar las creencias, ya no puedes aceptar un nuevo proceso interno que te permita un nuevo comportamiento. Y en ese momento, la evolución espiritual se ha detenido. Puede ser que de pronto veas unos años más cumpliendo otra función, como por ejemplo, entrenando a los demás. Esas personas que hay en la familia que nos dicen, ay Dios mío, ¿cómo me entrena? Cuidado dices, me quita la paz, me roba la paz, no me lo soporto, porque siguen el entrenamiento. Gracias padre, porque esta persona me muestra una limitación mental que yo tengo muy grande para aceptar a los que no son, como a mí me gustaría que fueran. Y eso es amor. Entonces, en la familia que echan cantaleta por todo, discuten todo, pelean todo, argumentan de política, reniegan, se quejan, yo soy así. Entonces, mucha gente dice, yo soy así, así me quedo. Y a mí no me ha ido mal en la vida. Pero nadie se los aguanta. Hacen las fiestas a escondidas. Mandan las invitaciones secretas. Que no se vaya a dar cuenta, para que no se aparezca, porque siempre viene a desbaratar la fiesta. Viene aquí a amargar, viene tal. O sea, no le ha ido ni tan bien, ¿cierto? Es imposible que una mente cristalizada, con falta de flexibilidad, tenga buenas relaciones. Como el proceso de evolución ya se detuvo, entonces entras en un proceso de rigidez de tu ego. ¿Qué pasó? Se volvió ineficiente para lo que estás aquí. Sí, como se detuvo, fácilmente empieza el cambio del uniforme. Entonces, mientras exista una condición de rigidez del ego, no se puede cambiar. No se puede cambiar. No hay una forma de hacer un cambio. Entonces, se acelera el desgaste de finalización. Se acelera el desgaste del ciclo biológico. Porque la energía vital, la energía emocional que estás generando desde tu mente, no beneficia a tu cuerpo. No tiene forma de nutrirse de la luz, porque hay un proceso de estancamiento. Y en la medida que la mente se ha cristalizado, ya no necesitamos más este cuerpo. Para continuar evolucionando. Así que, el desarrollo espiritual también nos permite no solo tener una vida más llena de buenas relaciones, salud, prosperidad, abundancia, adaptación, paz interior. Sino que, de pronto, nos dan la tarea de compartir misión un poquito más. Hay las personas que son maravillosas, excelentes, que abandonan este plano material a los 25, a los 30 años, súper jóvenes. Dentro del plan de su alma, ya lo traían como un proceso individual. A veces ya se hizo el proceso tan rápido que ya necesitas un cambio de uniforme para ir a un proceso que te permita seguir evolucionando. Otras veces es porque ya se volvieron eficiente. Igual, disfrutemos esta fiesta, hagámoslo bien. Estamos aquí para despertar conciencia, para amar, para compartir, para dar lo mejor de nosotros mismos. Este próximo martes, 6 de julio, tenemos programado un Instagram Live con Luz Dariparra. Ahora, sobre todo el tema de los ancestros. Resulta que aquí en Colombia va a haber un partido de fútbol a las 8 de la noche, el martes 6 de julio del año 2021. Entonces, la idea es que vamos a reprogramar ese Instagram Live porque seguramente van a caer ver el partido. Y eso es normal. Es normal que queramos abrir otros espacios. Entonces, estén atentos para cuándo lo vamos a reprogramar. Estén muy atentos al taller que estamos ya lanzando, que ya lo lanzamos. Sin miedo al miedo. Y los talleres del doble cuántico, que ya prácticamente están llenos. El de Bogotá y el de Medellín. ¿Será que ya se cristalizó la mente? ¿Qué es aquello que crees que no puedes cambiar? Sin importar la edad que tengas. Sin importar la edad que tengas. Es tu decisión. Hacer un cambio. Te hablo Gloria Rollave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.